Como diría mi amigo y eso, como diría mi amigo Cristóbal Suárez, a eso del Real de Madrid, esta noche lo vamos a chotear, lo vamos a ganar. Tanto parlotear, tanto parlotear, pero no son nadie, tanto coma de Europa que tenga y tantos que tengan. Luego se encuentra con el Barça de Luis Suárez y le mete caña, le mete 6 o 7 goles, bueno, 6 o 7 goles no, 4 o 5 goles, 4 o 5 goles y lo montan para allá. No, no, no para acá, no, para allá, ¿vale? Para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llevan 4 años, ¿eh? 4 años, 2014, 2016, 2017, 2018, 4 años, ¿eh? Ganándoles a equipos de la talla común. El Liverpool, la Juventus y el Atlético de Madrid dos veces. La Champions, bueno, bueno, el Atlético de Madrid dos veces. Aquí en Livoa y en Milán. Y el, y el, y el, y la Juventus en, en, en Cardiff, y al Liverpool en Kiev. Este pasado verano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Liverpool, el Liverpool, señores, el Liverpool, eh, no, no es quien, no, es un plan de equipo, eh, y le metieron dos goles, dos goles, uno de Marcelo, uno de Gareth Bale, y otro, pero si quieren más, eh, de Chilena, dos goles, que si no lleva a ser porcarios, eh, el Madrid no gana la Copa del Rey, el Liverpool le gana la Copa de Europa, eh, al Madrid. El, 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 en la Copa del Rey, ¿con quién os ha tocado? ¿Con quién os ha tocado, señores? ¿Con quién os ha tocado? ¿Con quién os ha tocado? ¿Con nadie? ¿Por qué? 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 ¿No estáis? ¿Os ha eliminado? ¿Eh? El Barça, sí, el Barça. El que pone el Rakuten, el que pone el Rakuten, el Barça. ¿Cuántos han metido, cuántos han metido el Luis Suárez? Dos. Varán, uno, en propia meta, ¿vale? Hoy, a las nueve menos cuarto, eh, se juega otro clásico, se juega otro clásico, el de Liga, ¿vale? El de Liga. Si pierden, si pierden, eh, si pierden, han perdido la Liga, completamente. ¿Eh? Y, y, el Barça, si gana, tiene la Liga ya, prácticamente, en el bolsillo, ¿vale? Venga, mucho ánimo, y a seguir así. Venga, besitos. Adiós.